Te damos la bienvenida a la formación Enviar a Amazon. En esta serie de videos, explicaremos el paso a paso del proceso de creación de envíos con logística de Amazon, que te permitirá ahorrar tiempo. Ahora que has completado el paso 1, al seleccionar el inventario para enviar, continuaremos con el paso 2 para confirmar el envío. Asegúrate de haber completado el paso 1 antes de continuar con el paso 2. Dependiendo de los SKU que hayas seleccionado en el paso 1 del proceso de envío, tu inventario podría ser enviado a más de un centro logístico. Los centros logísticos se representan mediante tarjetas de envío que aparecen en el paso 2 del flujo de trabajo. Cuando sea necesario, enviar tu inventario a varios centros logísticos te ayuda a garantizar que los productos lleguen más rápido a los clientes y te brinda la mejor oportunidad de cumplir con la promesa de entrega al cliente Prime. Haz clic en Ver contenido para ver cómo se distribuyen las cajas en cada envío y descargar la lista de envío. También puedes imprimir aquí las etiquetas de SKU si aún no lo has hecho. Después de revisar los envíos, busca el campo Fecha de envío e introduce la fecha en la que esperas entregar el inventario al transportista. Si no estás seguro de la fecha exacta de envío, proporciona una fecha estimada y en los siguientes pasos puedes modificar la fecha de envío. Al proporcionar una fecha de envío precisa, nosotros podremos planificar mejor la llegada de tu inventario y evitar así retrasos innecesarios. A continuación, selecciona el modo de envío. Esto se refiere a la forma en que se transportará el envío. Puedes enviar tu inventario como caja individual seleccionando la opción Envío de paquete pequeño a Amazon o como Palette, seleccionando la opción Entrega con carga parcial del camión a Amazon. Ahora puedes elegir varios modos de envío en el flujo de trabajo de enviar a Amazon, desmarcando la casilla de verificación de modo de envío. Si eliges la opción de envío de paquete pequeño, deberás seleccionar el transportista que llevará tus CKU a los centros logísticos de Amazon. Aprovecha las ventajas de tarifas de envío reducidas al elegir un transportista asociado a Amazon. Esta opción te permite comprar e imprimir las etiquetas de envío durante el proceso. Si prefieres un transportista diferente, selecciona Transportista no asociado y elige el nombre del transportista en el menú desplegable. Si no sabes cuál transportista vas a utilizar o si vas a utilizar más de uno, selecciona Otro. Revisa los envíos asignados, cargos estimados de envío, preparación y etiquetado antes de Aceptar y confirmar envío. Si eliges la opción de envío de pallets seleccionando Entrega con carga parcial del camión, podrás ver la configuración estimada del pallet en función de la información de la caja que proporcionaste en el paso 1 del proceso. Esta información se usa para estimar el coste de la entrega con carga parcial del camión, porque sirve de guía para decidir cómo debe ser transportado tu inventario para reducir tus costes de envío. En el paso 4 del proceso, tienes la opción de modificar la configuración de tus pallets y confirmar el transportista para reducir tus costes generales de envío. Después de completar el modo de envío, revisa los encargos y haz clic en Confirmar envío. Ahora se crearán tus envíos y se asignará un número de identificación de envío para cada uno de ellos. El próximo paso del proceso de creación de envíos con logística de Amazon es imprimir las etiquetas de las cajas. Recuerda revisar el video Enviar a Amazon Paso 3. Imprimir etiquetas de la caja para completar el paso 3. Gracias por elegir la tienda de Amazon para vender tus productos. Gracias. 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 Gracias.